i no vamos a ver con la tetera de la bella la bestia no hay que hablar nada oye tú el de las bolas hui que sabes de los caballeros templarios les emplears a su último gran maestro ya que es de molay fue quemado en una isla del sena en 1314 oye eres muy culto para ser un malabarista no messiah no he leído en el cartel de allí intenta todo lo hice lo mismo donde aprendiste a ser malabarista malabarista que es maravarista es lo que tú eres haces malabarismo si por eso eres malabarista no soy un jongler un jongler que es eso un jongler es un artista un maestro de los misterios del aéropa led contra habitacional asesinos las cortes reales de europa tenían sus jonglers hombres eruditos e ingeniosos a los que los monarcas acudían en sus momentos de necesidad que hacían que déjame que me aclare nuestros enemigos están en las fronteras las plagas desolan los campos y los súbditos se están revelando gracias a dios que tenemos a risitas el jongler para que lance las bolas al aire creo que no ese malabarismo no parece difícil no es difícil a lo mejor crees que puedes hacerlo mejor no lo voy a intentar estás en tu casa no tenía ni idea de lo que estaba haciendo pero estaba claro que este tipo era idiota qué dificultad podía tener era mucho más difícil de lo que pensaba esa era la dificultad que tenía pero era mi gran oportunidad para ponerme en ridículo delante de unos extraños no es tan fácil verdad no creo que no mira es un payaso un payaso no si lo fuera serías un jongler mucho mejor por un momento una idea correteó cerca del centro de mi atención pero se cayó a un agujero antes de que pudiera atraparla has visto antes a este hombre no deleita tus ojos con esto increíble es real creo que sí hay gente que cree que las que más grandes sustentan siempre alguna maldición va eso son tonterías aunque ahora que lo pienso las dos personas que la tuvieron antes que yo desaparecieron en extrañas circunstancias y al tipo que se suponía que iba a conseguirla le dispararon y luego le mataron en la cama del hospital la quieres no gracias te dice algo este pase de laboratorio que trabajas en un laboratorio no inténtalo otra vez que robas pases de laboratorio no bueno no por costumbre este era un caso especial esta cosa no la quiero no te la estoy vendiendo solo quiero tu opinión no soy un experto en el tema que te dice esta caja de cerillas que fumas no yo no en ese caso no me dice nada 20 bueno olvídalo olvida que te lo he preguntado vale que piensas de eso es una mamá eliminada uy sí no me pareció bien freírle la palma a alguien que se gana la vida con las manos te dice algo una nariz está seguro bueno otra vez me distrajo la idea corretea 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 cae en picado nada se ha ido otra vez algo para distraer a un tipo de medieval y mi tío claudio tiene en venga vamos con los turistas pues se puede hacer algo había un pequeño grupo es una cosa extraña puedes coger a la gente más sin les por parecen si tiene nuevo diálogo hola otra que piensa del malabarista es buenísimo vale la pena mirarle pero está bloqueando la vía pública y obstruyendo el tráfico y él es divertido el tráfico no si lo quiere bloquear quién soy yo para decir no es un poli huy si lo soy bueno bueno es un payaso tengo pinta de paya no aunque hace malabarismos como uno ahora si hubiera sabido que era un payaso hubiera sido divertido en vez de humillante para usted qué quiere decir quién ha oído hablar nunca de un payaso de paisano tenía razón lo que quiere decir es que si hago malabarismo está mal con una nariz roja sería el rey de la comedia pero que si lo hago mal sin ella parecería un pobre idiota huy messiah eso es entonces no va a hacer nada con ese tipo no probablemente ni siquiera tiene licencia la licencia no lo había pensado y qué va a hacer en cuanto vuelva a la comisaría lo comprobar él volver a la comisaría porque no se lo pregunta directamente a él y desconcentrarle qué clase de bárbaro se cree que soy vale pues ya está qué piensa de esto es un manguito para tomar no quiere saber para qué lo llevo no eso sería demasiado parecido a hacer investigaciones podría coger fama de tomarme mi trabajo en serio huevo que sabe mira esta cosita un tipo de para que quiere decir que no lo sabe no me sí y vale para que hasta la vista huy messiah aquí estaré a ver hay algo nuevo por aquí no hay nada nuevo hasta la alcantarilla pero vamos a hacer lo del trípode vamos a ver igual a la alcantarilla seguramente subete de arriba pero aparecéis las ruedas en lo alto de la iglesia y no entiendo ahora mío para qué pongo yo que en algún momento eso no ya de momento nada nacing pues ya me han dicho que lo de aquí en el banco no se puede poner nada a veces que tengo que combinar esto con esto y luego con esto bueno de momento parte que sí a porro vale la gema pero a la mejor ahora me deja colocarle aquí no y aquí tampoco será abajo será en la plaza perdis típico a ver un gran jugo que tuviera guau nada para bajar más a través había sido muy vale vamos a bajar a la plaza que no no aquí no hay más cosas donde combina pero abajo si podamos colocar el trípode en la iglesia pero la parte interactiva o de engranaje interactiva a una palabra vieja interactiva es de ron interactiva un t de ron interactiva pero es que se mete dentro de la iglesia el desgraciado a ver si es que a base hay una zona aquí para colocar yo creo que tenemos que echar payas por aquí no parece que no había agua para juguetear y de alguna manera entonces si yo me coloco esto no quería sí pero es raro verdad que no pueda colocar el trípode a ver ah va pero un ciudadano cualquiera puede hacer esto o no creo tiene sentido eso perdone el inspector roso se quedó completamente satisfecho con mi explicación así resultó accidentalmente atrapado en un sarcófago egipcio le podría pasar a cualquiera claro claro y también le podría haber dejado inconsciente un salmón de madera que quiere ahora ha oído hablar del jashashin sargento que es eso la secta de los asesinos que intenta decir esto va que el payaso es un miembro de esa secta ya veo y que pruebas tiene pruebas he llegado a esa conclusión por deducción lógica y tonterías pseudo intelectuales deje la investigación del primer a aquellos que mejor lo hacen la policía la policía la policía ¿está roso aquí? sí está aquí ¿quiere hablar con él? sí un momento la policía la policía es esto va monsieur insistí en hablar con usted de nuevo venga venga levantate rapidito gracias sírveme una por favor gracias 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 y ahora qué monsieur ya nada ya nada no a ver payaso le dice algo esta supongo que significa que está en los cielos vale pues ya esta no hasta la vista inspector no me la ves un un el libro ese no lo que se es un rollo de este está escribiendo ahí su memoria no eso no era te he equivocado Crowell te he equivocado a ver si hay otro escenario pero que yo sé pues no se ha abierto nada al museo todavía podemos volver al museo creo que debería saber que el trípode va a ser robado el trípode de lodgeman no es verdad te puedo dar una descripción de los ladrones antes de que suceda le soy planeando el ataque están perdiendo el tiempo el trípode está protegido por un sistema de alarma de vanguardia bueno no digas que no te avisé bueno no el assassin creed tiene también algo parecido por qué no me prestas el trípode para que son los buenos por qué no lo volvería a ver no te fías de mí no es una cuestión de confianza George ese trípode tiene cientos de años y es muy frágil ya te entiendo vale pues ¿te sirve esto para algo André? no creo George bueno venga vamos a hacer ya el 4x3 de nada vamos a engañar al vigilante de la playa y y y y y ahora sí y 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 ahora sí y y y pero la la alarma no lo hemos averiguado no hay suficientes horas en el día más que suficientes para mí estoy deseando llegar a casa y poner los pies en alto eh bien hasta mañana buenas noches Monsieur ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y cuando me desperté estaba en la comisaría de policía. Afortunadamente me las apañé para convencer a Rosso de que era inocente. ¡Pobre George! ¡Qué lío! Lo estropeé todo. Yo no lo creo. Hiciste un buen trabajo distrayendo a esos dos maleantes. Sí, pero el asesino se escapó con el trípode. No se escapó. Él no es el único que se puede poner un disfraz. ¿Quieres decir... ¿Esto? ¿Que tú robaste el trípode? ¡Demonios, Nico! Podían haberme disparado. Esos animales tenían más pinta de disparar a sus propios pies. Me habría gustado que me contaras tus planes. Se supone que estamos juntos en esto. ¿Y cómo es que te vestiste de gato de pantomima? No te enfades, Georgie, por favor. Ah, rata. Georgie. No me llames Georgie. Pensé que te pondrías contento. Después de todo hemos conseguido el trípode. ¿No vas a intentar poner la gema en el trípode? Podría... No ha pasado nada. Sí. La gema encaja perfectamente, pero ¿qué prueba eso? Quizás el trípode tenga que estar en un lugar determinado. Sin embargo, no hay nada en el manuscrito que indique dónde, ¿no? ¡Oh, por cierto! Tuve una visita de André Lobinó. Ah, sí. Espero que no te importe que le haya dado tu dirección. ¡No! Ha sido estupendo volver a verle. Se puso por las nubes cuando le enseñé el manuscrito. No se excita muy fácilmente. Hizo un boceto del blasón del caballero para llevarlo al museo. Creo que ha identificado a la familia que lleva ese blasón. Me alegraría. André Lobinó me explicó quiénes eran los jashashin. ¿Sí? La secta de los asesinos. ¡Oh, chico! Vale, no tengo nada por lo que preguntar. ¿Se te ocurre qué utilidad puede ser? Es una cosa... ¿Qué estás haciendo con eso? Lo cogí en el hospital. Podría ser útil. ¿Deberías devolverlo? ¿No te sientes culpable? Mmm... No. ¿Qué? ¿Para qué crees que puede servir este trípode? En el manuscrito, la gema se muestra montada encima de él. Así que nos arriesgamos a una acusación que... No me lo pregunto. Pero el boceto... Pero no me ha dado el dibujo, ¿no? Ese es el trípode... Esa es la gema que... El pergamino del caballero lleva una frase en latín. A través de mis enseñanzas verás... Ya, ya sabemos. Ya no ha dado la pista. Vámonos. Tengo que irme. ¿Ya? El tiempo y las mareas no esperan a nadie. Ok. Venga, vamos a la maquilla. Con la tetera de la bella la bestia no hay que hablar nada. A ver, vámona, vámona... Hostia, tal payaso loco, ¿eh? Oye tú, el de las bolas. ¿Uy? ¿Qué sabes de los caballeros templarios? ¿Los templarios? Ah, su último gran maestro, Jacques de Molay, fue quemado. En una isla del Sena, en 1314. Oye, eres muy culto para ser un malabarista. No, monsieur. Lo he leído en el cartel de allí. Le dicen todo, le dicen lo mismo. Vale. ¿Dónde aprendiste a ser malabarista? ¿Malabarista? ¿Qué es malabarista? Es lo que tú eres. ¿Haces malabarismos y por eso eres malabarista? No, soy un jongler. ¿Un jongler? ¿Qué es eso? Mon dieu. Un jongler es un artista, un maestro de los misterios del aéroba LED contra gravitacional. A decirlos, las cortes reales de Europa tenían sus jonglers. Hombres eruditos e ingeniosos a los que los monarcas acudían en sus momentos de necesidad. ¿Qué hacían qué? Déjame que me aclare. Nuestros enemigos están en las fronteras, las plagas desolan los campos y los súbditos se están revelando. Gracias a Dios que tenemos a risitas el jongler para que lance las bolas al aire. Creo que no. Ese malabarismo no parece difícil. Ah, no, no es difícil. A lo mejor crees que puedes hacerlo mejor, ¿no? Lo voy a intentar. Estás en tu casa. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero estaba claro que este tipo era idiota. ¿Qué dificultad podía tener? Era mucho más difícil de lo que pensaba. Esa era la dificultad que tenía. Pero era mi gran oportunidad para ponerme en ridículo delante de unos extraños. No es tan fácil, ¿verdad? No, creo que no. Vamos a agarrar el diálogo. Ah, ¿eres un payaso? ¿Un payaso? No. Si lo fueras, serías un jongler mucho mejor. Por un momento una idea correteó cerca del centro de mi atención. Pero se cayó a un agujero antes de que pudiera atraparla. ¿Eh? ¿Has visto antes a este hombre? No. Deleita tus ojos con esto. Increíble. ¿Es real? Creo que sí. Hay gente que cree que las quemas grandes ostentan siempre alguna maldición. Va, eso son tonterías. Aunque, ahora que lo pienso, las dos personas que la tuvieron antes que yo desaparecieron en extrañas circunstancias. Y al tipo que se suponía que iba a conseguirla, le dispararon y luego le mataron en la cama del hospital. ¿La quieres? No, gracias. ¿Te dice algo este pase de laboratorio? Que trabajas en un laboratorio. No. Inténtalo otra vez. ¿Que robas pases de laboratorio? No. Bueno, no por costumbre. Este era un caso especial. Esta cosa es... No la quiero. No te la estoy vendiendo. Solo quiero tu opinión. No soy un experto en el tema. ¿Qué te dice esta caja de cerillas? ¿Que fumas? No, yo no. En ese caso, no me dice nada. Te inter... Bueno... Olvídalo. Olvida que te lo he preguntado. Vale. ¿Qué piensas de esto? Es un amato animal. ¿Uy? Sí. No me pareció bien freírle la palma a alguien que se gana la vida con las manos. ¿Te dice algo? Una nariz. ¿Estás segura? Bueno, otra vez me distrajo la idea. Corretea, corretea, corretea. Cae en picado. Nada. Se ha ido otra vez. Hay algo para distraer a los turistas. Tengo un tripo de medieval. Y mi tío Claudio tiene... Venga, vámonos a... A ver si con los turistas se puede hacer algo. Había un pequeño grupo. Es una cosa extraña. Puedes coger a la gente más in... Les pone... Parecen... A ver. Sí, tiene nuevo diálogo. Hola, otra... ¿Qué piensa del malabarista? Ah, es buenísimo. Vale la pena mirarle. Pero está bloqueando la vía pública y obstruyendo el tráfico. ¿Y? Él es divertido. El tráfico no. Si lo quiere bloquear... ¿Quién soy yo para decir no? Es un poli. Sí. Eh, oui. Sí lo soy. Eh, bueno. Buen macho. Ah, ¿es un payaso? Tengo pinta de payaso. No, no. Aunque hace malabarismos como uno. Ahora, si hubiera sabido que era un payaso, hubiera sido divertido. En vez de humillante para usted. ¿Qué quiere decir? ¿Quién ha oído hablar nunca de un payaso de paisano? Tenía razón. Lo que quiere decir es que si hago malabarismos tan mal, con una nariz roja sería el rey de la comedia. Pero que si lo hago mal sin ella... Parecería un pobre idiota. Uy, monsieur. Eso es. ¿Entonces no va a hacer nada con ese tipo? Non. Probablemente ni siquiera tiene licencia. Ah, la licencia. No lo había pensado. ¿Y qué va a hacer? En cuanto vuelva a la comisaría, lo comprobaré. ¿Volver a la comisaría? ¿Por qué no se lo pregunta directamente a él? ¿Y desconcentrarle? ¿Qué clase de bárbaro se cree que soy? Vale, pues ya está. ¿Qué piensa de esto? Es un manguito para tomar... ¿No quiere saber para qué lo llevo? Non. Eso sería demasiado parecido a... Hacer investigaciones. Podría coger fama de tomarme mi trabajo en serio. Huevo. ¿Qué sabe de...? Mira esta cosita. Un trípode. ¿Para qué...? ¿Quiere decir que no lo sabe? No, monsieur. Y... Vale, pues ya está. Hasta la vista. Oui, monsieur. Aquí estaré. A ver, hay algo nuevo por aquí. No hay nada nuevo. Hasta la alcantarilla. Venga, vamos a hacerlo del trípode. Tenemos que averiguarnos de la alcantarilla, seguramente. Súbete para arriba. Ah, pero aparecéis las ruedas en lo alto de la iglesia y no entiendo ahora mismo para qué. Pongo yo que en algún momento... ¿Eh? Eso. No. O sea... De momento nada, ¿eh? Nothing. Me han dicho que lo de aquí en el banco no se puede poner nada. A ver si es que tengo que combinar esto con esto. Y luego con esto. A ver. Bueno, de momento parece que sí. A porro para mí. No. Vale. La gema... A lo mejor ahora me deja colocarla aquí. No. Bueno, nada. Y aquí tampoco. ¿Será abajo? ¿Será en la plaza? A ver. ¡Qué gantita! Nada. Vale, vamos a bajar. Había sido muy... Vale, vamos a bajar a la plaza. Que no, no. Aquí no hay más cosas donde combinar. Pero abajo sí. Podemos colocar el trípode en la iglesia. La parte interactiva. O de engranaje interactiva. Una palabra vieja, ¿eh? Interactiva. T de ROM interactivo. T de ROM interactivo, ¿eh? Pero es que se mete dentro de la iglesia, el desgraciado. A ver si es que... A ver si hay una zona aquí para colocar... Yo creo que tenemos que echar al payaso. A ver, puedo colocar aquí esto. No. Por aquí no parece que... No había agua para juguetear. Y de alguna manera... No. Entonces, si yo me coloco... No quería... No quería... Sí, pero es raro, ¿verdad? Que no pueda colocar el trípode. Ah, va. Pero... ¿Un ciudadano cualquiera puede hacer esto? No creo, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Perdone. Esto va. No esperaba verle tan pronto después del desafortunado. El inspector Rosso se quedó completamente satisfecho con mi explicación. Así resultó accidentalmente atrapado en un sarcófago egipcio. Le podría pasar a cualquiera. Claro, y también le podría haber dejado inconsciente un salmón de madera. ¿Qué quiere ahora? Sí. ¿Ha oído hablar del Hashashin, sargento? ¿Qué es eso? La secta de los asesinos. ¿Qué intenta decir esto, Vat? Que el payaso es un miembro de esa secta. Ya veo. ¿Y qué pruebas tiene? ¿Pruebas? He llegado a esa conclusión por deducción lógica y... Tonterías pseudo-intelectuales. Deje la investigación del crimen a aquellos que mejor lo hacen. La policía. ¿Está Rosso aquí? Sí, está aquí. ¿Quiere hablar con él? Sí. Un momento. La policía. Es esto, Vat, monsieur. Insiste en hablar con usted de nuevo. Venga, levantate rapidito. Gracias, Smoke. Sírveme una permiso. Por favor. Me haces muy... Muy silencio. ¿Y ahora qué, monsieur? No. ¿Qué nada? Sí. No. A ver, payaso. Le dice algo esta. Supongo que significa que... Está en lo cielo. Vale, pues... No me la ves un... El libro ese es, no sé, un rollo de este. Está escribiendo ahí su memoria. No, eso no era. Está equivocado. Crowell. Está equivocado. A ver si hay otro escenario, pero que yo sé que no se ha abierto nada, ¿no? ¿Al museo todavía podemos volver al museo? No. O sea, nos queda un montón de juego, ¿eh? La dicha. Sí. A comprar un iglesiano, no habíamos hablado ya. Yo creo que no he hablado mal, ¿no? Podemos volver al museo, pero si da para eso, ¿no? Para preguntarle este. Hasta ahí, yo pensaba que no iba a estar. Hola, André. Hola, George. ¿A qué viene esa cara larga? ¿No te has enterado? Han robado el trípode. ¿De verdad? No me lo puedo... Con todos los tesoros que hay. Y tienen que elegir el trípode. A lo mejor un alquimista de hoy en día. ¿Quién sabe? No faltan locos en París. Oye, fui al piso de Nicole. Sí, me dijo que habías ido. Qué descubrimiento, rojito. No me esperaba nada tan... sexy. Espero que te refieras al manuscrito. Me huí, pues claro. Vale. Ah, André. ¿Sí? ¿Qué dirías si te dijera que sé quién cogió el trípode? Llamaría a la policía para que los arrestaran. Eso es lo que pensaba. ¿Quién fue? Ah, no lo sé. Era solo una cuestión hipotética. Qué pena. Si pudiera ponerle las manos encima al ladrón, le rompería el cuello. ¿Qué sacaste del manuscrito? Data de los tiempos de las cruzadas. Adivinamos eso del sello templario. Es una historia en dibujos, como un TVO moderno. ¿Qué historia cuenta el manuscrito? No lo sé. Probablemente lo produjeron para los turistas. ¿Turistas? Oh, sí. Miles de peregrinos camino de Jerusalén. El comercio relacionado con el turismo no es nada nuevo, ¿sabes? Ha existido durante siglos. Incluso desde que Josué consiguió una fortuna vendiendo souvenirs de los ladrillos de los muros de Jericó. ¿Has descifrado alguna imagen del manuscrito? No hay mucho de lo que pueda estar seguro. La matanza del toro podría ser una referencia a Mitras. ¿Quién es ese? Un dios perro. Una vez fue tan popular como Cristo. Y lo único que puede estar seguro es del caballero. Es español. ¿Cómo lo sabes? La inscripción en el escudo dice Ave María. Ningún caballero respetable del norte de Europa hubiera llevado un blason como ese. ¿Puedes identificar el escudo de armas del caballero? Ya lo he hecho, George. Es un miembro de la familia de Vasconcelos, de la Costa Calidad. ¿Eran famosos? No, no se les menciona después del siglo XV. La notoriedad de la historia continuó. Probablemente hace mucho que estén muertos. ¿Crees que el manuscrito podría ser un mapa del tesoro de los templarios? Sinceramente, no. Es demasiado increíble. El manuscrito es suficientemente interesante. Y un descubrimiento excepcional. Pero nada más. Pero, ¿no sería estupendo que fuera un mapa? El tesoro de los caballeros templarios. Una idea romántica, George. Pero muy improbable. Desgraciado a todos los franceses. Gracias por tu ayuda, André. De nada. Que te follen. Me ha dicho... Venga, venga. A ver, voy a terminar con este... No, es que no sé si me ha abierto España. Y a la costa calia de España. Yo no creo que tengamos que hablar con el desgraciado este, ¿no? No se va a intentar esconder en esa armada. Me he enterado de que robaron su trípode. Las malas noticias vuelan. Es verdad. Fue anoche. Siempre dije que esa alarma no era útil. Gracias por su ayuda. Hola, gata. Eres muy bonita, gatita. A ver si España se ha abierto. Pero no nos han dicho una dirección ni nada parecido. Han dicho lo de la familia. Han dicho... Nada más, ¿no? O sea, Villa de Vasconcellos. Pero bueno. Adiós. Parta Camarón. Parta Camarón. Vámonos. Ahí está la guitarrita. Guitarrita ahí con ritmillo mexicano. Bueno, ahora vamos a hablar con él. La típica mansión española. De... Con sus ruinas o cosas. Hola, ¿es esta la casa de Vasconcellos? ¿A quién le importa? Veía que el viejo bobo iba a darme un mal rato. Me llamo George Hobart. Me preguntaba... Hombre. De mierda. ¿Es esta la casa de Vasconcellos? ¿Y a usted qué le importa, señor? Mire, lo único que quiero es hablar con el representante del servicio doméstico. Y nos ponen a nosotros mal educados, ¿sabes? Como son los franceses que son los más cabrones del planeta. Hábleme de la condesa de Vasconcellos. No recibe visitas. Es lo único que necesita saber. Usted ni siquiera sabe que tengo que decirla. ¿Ha ganado la lotería? Decirle. Decirle no, decirle. La tercera persona. Ah, sí. Sí, eso es. Pero... La condesa ha ganado la lotería y ha venido a entregarla el cheque. Maravilloso. ¿Me lo enseña? No, quiero decir que no. Tengo que entregarlo en persona. La condesa no juega a la lotería. Ah, por el amor del cielo. ¿Por qué me seguía entonces? Para divertirme. Para hacerle quedar en ridículo. Para hacer que se vaya. ¿Qué? ¿Qué sabe sobre los templarios? ¿Quién quiere saberlo? ¿Está intentando conseguir un soborno o algo? Usted no tiene nada que yo quiera, señor. Excepto el placer de verle desaparecer. Era obvio que este hombre intentaba proteger a la condesa del mundo. Pero... ¿Por qué? Pero... ¿Por qué? ¿Qué piensa de este trípode? No pienso nada. Me imagino que esta nariz roja no le dice nada, ¿verdad? ¡Ah! ¡El flojo! ¿El quién? El flojo. Es un payaso de la televisión estatal. ¡El flojo! Tan gracioso... ¡Madre mía! Pero sin el cómo. ¿Reconoce a este... No. ¿Ve esta gema? Muchos hombres murieron por ella. Tengo cara de estar interesado. ¿Tiene este pase de laboratorio algún significado para usted? Ninguno. ¿Sabe usted lo que es esto? Sí. Tengo una herramienta parecida para abrir las alcantarillas de la finca. ¿Tiene algo en que usar un poco de yeso? No. ¿Qué le parece esto? Es eso. Usted es un vendedor. Si estuviera vendiendo medicamentos, le puedo decir de sitios mejores para hacerlo. ¿Quiere que nos estrechen? Creo que no, señor. ¡Mire este pañuelo! Es un pañuelo. Sí, es... Vale. Vale, venga, vámonos. No, no, hasta otro día. Adiós. ¿Eh? Hay que distraer a este tío, seguramente. A este maldito español. De mierda. Maldito español de mierda. Lleva el americano. Como si lo quisieran tanto. Lleva en la vanguera. ¿Usted? Sí, ¿qué quiere? A usted no le gustaría que la gente entrara en su casa, ¿verdad? Bueno, no, supongo que no. Entonces demuestre un poco de consideración. Ok, lo siento. La manguera iba desde un cuarto trastero hasta el final del césped. No me seducía la idea de cargar más de 10 metros de manguera, así que lo dejé en paz. La manguera se ha parado. ¿Sí? Sí. Mi manguera nunca se para. Bueno, siento escuchar eso. Es una pena cuando a una vieja tradición le llega el final. ¿Ha tenido usted algo que ver con esto? Sí, usted. Bueno, esto es el colmo. ¿Cómo puede pensar una cosa así? Muy sencillo, señor. Muy sencillo. Voy a llegar al final del por qué la manguera se ha parado. Y eso significa entrar en la casa. Usted no va a entrar de ninguna manera en la casa. Si entra en la casa le echaré a los perros. Ya. Lo voy a intentar, pero está claro. ¿Qué le pasa? Estamos mayados, ¿eh? Ahora, voy a intentar entrar en la casa. Espera un segundo. Esto se puede coger algo o algo. Aunque no soy estudiante de Arca, me pregunté si sería un tipo de casa de verano. Casa de verano. Es más bien un mausoleo, ¿no? Algo de eso. No, 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 no. Eh, usted. El de las escaleras. Sé que esto no tiene buena cara, pero... Mire, señor. Todo lo que deseo es una vida tranquila. Una vida sin locos extranjeros irrumpiendo en la casa. ¿Lo entiende? Mire, lo único que quería era... Usar el baño. Párchese ahora. Vale, ya me... Repetimos la acción. Ah, pero está ahí, ¿no? Ah, vale, que se queda eso puesto. Vamos a averiguar lo que hay allí al fondo. La parte principal de la casa era antigua, aunque no tanto como la parte de la guardabarrera. ¿Guardabarrera qué? ¿Sacaba un insulto? ¿Guardabarrera tú? ¿Guardabarrera tú? ¿Guardabarrera tú? ¿Guardabarrera? ¿Guardabarrera qué? Mira, ve. Yo no soy... Me pregunto... Ve para allá. Anda. A ver si hay algo por ahí me entra. Una casa de verano ahí, sí. Está bueno. ¿Dónde lecheta hay? En Costa Calida. ¿Dónde queda Costa Calida? Por la parte de abajo de la finca, podía ver el mar expandiéndose. Era una vista maravillosa y se parecía mucho a la escena del manuscrito. Oye. ¡Qué fastidio! Estaba cerrada. La puerta era un maravilloso trabajo en madera, que guardaba relación con los ornamentos del resto del edificio. Desde la distancia, pensé que podría ser un... De cerca no estaba tan seguro. Oye. Eres tonto. ¿Cómo puedes decir eso? No tengo nada, ¿no? Vamos a ver con esto. Realmente. No creo. He sentido eso, Ale. ¿Dónde va? La estatua de la parte superior del edificio se parecía a la de la iglesia parisina. Parecía estar mirando hacia el mar. ¿Para qué? Si no tenía necesidad, no iba a empezar a trepar a los tejados. No, no hay nada. Por la parte de abajo de la parte superior del edificio se parecía a la de la iglesia parisina. Era una vista... Por encima de la puerta de entrada, había una estatua de una figura encapuchada portando una cruz. No parece que haya nada más. No parece que haya nada más. No parece que haya nada más. O el que parísimonia tenía el hombre este. Y la costa cálida. Supongo yo que habrán querido decir la costa brava. La costa es La costa cachonda La costa cachonda La costa cachonda La costa cachonda Yo creo que Nos dejará pasar si quitamos esto ¿No? Ahora quitamos La idea de cargar más de 10 No me seducía la idea de cargar más de 10 metros de manguera Así que lo dejé en paz Armadura De los caballeros de Sodiaco De Capricornio Capricornio ¿Por qué esta gata tan bonita? Y te pones ahí a dormir en la del teclado Era una gata maravillosa Era una gata preciosa De la costa cálida ¿Tú de la costa cálida? ¡No! Con la armadura Me encantan las armaduras ¿A quién no? Vale Había una gran aspidistra sobre una mesa en el hall ¿Aspidistra? Eso que mierda A ver más cosas Un gran candelabro Cargado con velas blancas sencillas Posiblemente muy impresionante cuando estaba encendido Y también útil para mantener al mínimo las polillas Puede que fuera viejo Pero tenía las orejas de un murciélago Esto está siendo más difícil de lo que pensé La armadura era más o menos de mi talla Mentalmente tuve la visión de mi persona llevando la armadura Y yendo a ver a la condesa Con el jardinero intentando detenerme en vano Era un gran plan Si no hubiera sido estúpido e impracticable ¿Me escondí? ¿Me escondí? ¡Eh! ¿Usted? Sé que está usted ahí, americano Muy bien, perritos Ahí voy No tiene cierto sentido Más que el de la cabra Ándale ¡Madre de Dios! ¿Quién es usted? Me llamo George Stobart Siento irrumpir así Salga de inmediato No es bienvenido aquí Por favor, escúcheme un minuto Muy bien Diga lo que tenga que decir Señor Stobart ¿Por qué no hay conexiones con los templarios, verdad? Creo que dejaron alguna pista aquí ¿Por qué debería creer a un completo extraño que irrumpe en mi hogar? Déjeme solo echar un vistazo Si no encuentro nada Pasará la noche en la comisaría de policía Muy bien Bien, por favor, siéntese Ah, el cambio de tono Sé que su familia tenía algo que ver con los templarios Aunque no sé qué Debería decir que mi familia tuvo algo que ver, señor Stobart Los templarios dejaron de existir hace siglos Y en cuanto a los vasconcelos, la familia morirá conmigo Lo siento No lo esté Bueno, fuera lo que ocurriese fue hace casi siete siglos Así que si los templarios dejaron algunas pistas Estarán en cosas que llevan aquí desde el siglo XIV Ah, evidentemente ¿Qué tiene aquí que sea de principios del medievo? ¿Principios del medievo? Déjeme pensar Bueno, la casa es relativamente moderna De unos tres siglos escasos Ah, por supuesto El tablero de ajedrez Ese tablero de ajedrez tiene más de seiscientos años Debe costar una fortuna Claro que sí Superado Seiscientos No, yo tampoco lo haría Ese es el tipo de cosas que se pasan de padres a hijos Lo siento Su valor quizás sea menor de lo que piensa El juego no está completo Una de las piezas es moderna En cuanto a la original Se perdió hace mucho tiempo ¿No sabe nadie dónde puede estar? No Los niños la tenían cuando fueron llevados ¿Niños? ¿Qué niños? Todo en su momento, señor Stobart ¿Podría ver el juego de ajedrez? ¡Claro! Pero no mueva ninguna de las piezas Vale, gracias De cerca, la pieza moderna se destacaba como nada Había algo más extraño en el tablero Todas las piezas originales tenían bases irregulares Señora mía Debo advertirla que hay ¿Usted? Bueno, le echaré como comida a los perros ¡López! ¿Qué le he dicho sobre echar extraños a los perros? López Ahora, quiero enseñarle algo interesante Sígame A ver López Abra la puerta, por favor Sí, señorita Al señorita Esta es la única estructura que ha perdurado en la mansión desde la época de los templarios Bonito ¿Qué es? ¿Una casa de verano? Un mausoleo, señor Stobart Oh Venga conmigo Sí, sí Hay que irme para allá, ¿eh? Señor, verás No sé qué le ha dicho a mi señora para que le conceda tales favores Aunque yo no me fío de usted No tiene nada de qué preocuparse ¿No entra usted? No, los muertos no me interesan Y Jardín es un ser vivo Estaré allí Échale a los perros Señor Stobart Maldito cabrón Maldito Stobart Guau, esto es antiguo Fue construido en el siglo XIII como lugar de reposo eterno para los templarios de los vasconcelos Está muy bien conservado Estos son mis antepasados y merecen respeto Yo vengo aquí al menos una vez a la semana para rezarles una oración ¿Le importa si echó un vistazo? Por supuesto que no El mausoleo contenía cinco tumbas para cinco caballeros templarios, hombres de mármol a tamaño natural Da gana que me va a tirar algo, te estoy viendo Para cinco caballeros, hombres de mármol a tamaño natural Gatita, te estoy viendo, gatita, te estoy viendo Levantar las tapas de los sarcófagos con la condesa presente Enfrente del sepulcro había un atril con una biblia sobre él Ahora vamos a leerla Hola carajo Cuando quité la biblia, encontré un dibujo en la parte superior del atril ¡Eh! Es un tablero de ajedrez De cerca podía ver que el diseño estaba formado de cuadrados de cristal Sobre un dibujo de tablero de ajedrez Algunos de los cuadrados tenían agujeros cerrados en el centro La parte superior del atril tenía un diseño con cuadrados de cristal Una estatuilla grande de la Virgen María guardaba el lugar La parte superior del atril Había una vara con un cono y un gancho al final Imaginé que era para apagar el cirio grande del candelabro ¿Ahora qué? ¿No había nada que apagar? Sintiéndome como un idiota, lo volví a dejar No podía escalar hasta ahí ¿Ahora qué? ¿Sintiéndome? No, por la vista A ver Tenemos esto, tenemos esto Vamos a hablar con la señora ¿Le puedo preguntar algo? Pregunte Pregunte ¿Cuál es la historia del tablero de ajedrez de cristal? ¿Tablero de cristal? ¡Ah! El dibujo del atril Meramente decorativo, estoy segura Hay fragmentos de cristal que faltan Ha estado así desde que yo era niña Las juntas del tablero de ajedrez de cristal parecían haber sido hechas deliberadamente No, es ridículo ¿Qué posible significado puede tener? Es parte de un tablero de ajedrez y las juntas son para... Señor Stobart, usted no querrá decir... Este lugar fue construido para los templarios Su tablero es tan antiguo como los templarios Es muy sugerente, ¿verdad? ¿Es la Virgen María la persona adecuada para compartir el mausoleo con cinco caballeros? Está demostrando ser un ignorante, señor Stobart Los templarios eran devotos de la Virgen María ¿Quiénes son estas personas exactamente? Mis antepasados Estos cinco hombres fueron todos miembros de los templarios Cinco antepasados dentro de la orden Debe estar muy orgullosa Cinco no Seis ¿Dónde está el sexto caballero? Lo perdimos ¿Usted perdió un antepasado? Es una cuestión familiar No tiene ninguna importancia Tiene relación con la maldición de los vasconcelos, ¿verdad? Sí, la tiene Espero que respete mi deseo de no hablar de ello Bien, lo dejaré por ahora Vale Creo que es esto Esto es a lo que el manuscrito apunta Es extraordinario Debo entender que los templarios dejaron aquí un enigma Y que durante todo este tiempo no nos hemos dado cuenta que existía el enigma Fue maravilloso ver ante mí el cambio de la condesa Bien Vale, no hay tiempo para la autocompasión, ¿verdad, señor Stobart? El misterio ha durado mucho Pero acaba aquí y ahora Todos esos años de fatalidades estaban empezando a alejarse de ella López, López, López Deja esa manguera y escucha Ve a la casa y trae mi tablero de ajedrez Sí, el viejo tablero de ajedrez Oh, condenado juego ¡Ve deprisa! Estaba jugando con su manguera Típico Jesús Esto es emocionante, ¿verdad? No se emociona demasiado Esto puede que sea un callejón sin salida Ah, no lo creo ni por un momento Me alegra verla feliz ¿Feliz? ¿Sabe? Creo que lo soy Venga Usted conoce su historia con toda seguridad ¿Cuál es su opinión sobre los templarios, señor Stobart? Los templarios no creo que sean peor que otras órdenes de caballería Está confundido Comparados con la falsedad de los políticos de los hospitalarios O con la brutalidad de los teutones Los caballeros templarios fueron la caballerosidad personificada Ese asqueroso y ambicioso rey francés Y su perrito faldero, el papa Dicho Veo España Por culpa de ese tirano egoísta, la desgracia cayó sobre mi familia Fue hace mucho tiempo Algunas cosas nunca mueren La injusticia es una de ellas Va a preguntarle por todas las charlas Los esperamos Me gustaría saber qué pasó realmente aquí Quiero decir, la maldición y todo lo demás Todo empezó en tiempos de la disolución de los templarios Don Carlos había ya dejado sus filas para convertirse en un estudioso ¿Don Carlos? ¿Es él la persona que se perdió? Sí, pero no tuvo en cuenta a su obispo local Él ambicionaba nuestras tierras Y estaba decidido a utilizar el edicto papal como excusa para destruirnos Don Carlos había partido en uno de sus viajes de estudios cuando la Inquisición llegó Cuando don Carlos regresó Encontró a todos sus siervos asesinados y a sus hijos desaparecidos Se llevaron a los niños, pero ¿para qué? Nunca lo sabremos El obispo negó cualquier conocimiento sobre la desaparición de los niños Pero testigos vieron a sus hombres matar a los sirvientes encargados de protegerlos ¿Qué le sucedió a don Carlos? ¿En qué dirección? Creo que encontraría a sus niños aunque tuviera que ir al fin del mundo Se puso la armadura, tomó su espada y escudo y partió solo Nunca fue visto de nuevo ¡Ah! ¡López! ¿Tiene las piezas? Sí señora, como pidió Por favor, señor Stobart, ¿sería tan amable? ¿Señora? Tranquilícese, López Creo que las intenciones del señor Stobart son buenas Muy bien, señora Mi señora parece confiar en usted Pero usted no No, señor ¡Encaja! ¡Señor Stobart, encaja! De forma rápida me di cuenta qué piezas encajaban en sus agujeros ¡Ah! ¡Que tengo que hacer yo algo! ¡Pérate! ¿Con qué? ¿Otro gaza? Hmm, quizás Ah, que tengo que elegir, pero... ¿en dónde? ¿Qué le he hecho? ¿Entendéis algo de esto? ¿No? Ah, vale Hmm, quizás Hmm, ¿eh? Hmm, quizás Hmm Espérate, espérate, espérate No entiendo Espérate un segundillo Habrá que observe esto Esa no es una No entiendo Que las piezas pueden encajar Pero encajar en donde y por qué Aquí está Esto porque es un alfil A los movimientos del alfil Ah vale ya está Espérate Ah vale Pero El alfil Defendiendo el alfil Esto se supone que es un caballo No El Batalche El Batalche Batalche de Amstrad Eso sí El Jet Master Sí Jet Master 2000 ¿Qué hablaba? Decía Jorge Howard Overflower O PCS PC sí PC sí A ver El rey Este Está dándole hack Este no Espérate Entonces Si yo coloco Coloco aquí Este Esta de veras Eso Señor Stobart Mire ¿Qué es Stobart? Qué leche De Amiga De Amiga 500 Amiga Atari 7 Megadrive ¿Uno Megadrive? Casi 700 años Megadrive no lo sé Wow Bien Continúe Yo Yo no puedo Casi no me puedo creer que sea real Ah Adelante Viva un poco ¿Estás seguro? Este es su momento de triunfo Señor Stobart Sí Estoy seguro La posibilidad de trampas mortales Se me ocurrió solo unos días después ¿El Cali? ¿El Cali de Cristo? ¿Qué es eso? Vuelta al apartamento de Nico Pero ¿No hemos tomado una cervecita? En la Costa Calida Así que el maleficio de Bastoncelo se ha deshecho Ah no La condesa estaba ilusionada con encontrar el Cali perdido Pero todavía queda el misterio del caballero desaparecido Bueno De momento puedes olvidarte de eso Y volver a la búsqueda del secreto de los templarios De hecho le prometí a la condesa Que encontraría a don Carlos ¿Le prometiste? Puedo explicarlo todo Te va la marcha con una aristócrata española vieja y marchita La condesa me confió el Cali Y la búsqueda de la tumba de su antepasado Estás tan loco como ella ¿No tienes suficientes problemas? ¿Chan y los templarios? Todo es parte de una misma cosa Este Cali es importante Estoy seguro El manuscrito nos apuntaba al caballero Y tengo que encontrarlo ¿Y entonces qué? No lo sé Pero cuando el caballero y el Cali estén reunidos Quizás lo sepa Este es el Cali que descubrí en España Todavía no me explico por qué te lo dio la condesa Después de tenerlo perdido todos estos años Se lo da un completo desconocido Le falta una gamba para hacer una paella La condesa es una buena mujer No deberías compararla con el marisco No me sorprendería que hubiera algo entre tú y esa condesa ¿Hablas en serio? Por la edad que tiene podría ser mi abuela Zorra Es una zorra Muy zorra, manico Ok, nos veremos A ver si te lavas un poco, eh Que huele a chotuno A seguir ya con Y eso que no querías Seguramente tú no querías saber Ni mi opinión ni nada Pero bueno, tú Ahora hemos quedado aquí A ver qué teníamos que hacer No me acuerdo El cáliz del mausoleo Tenía obviamente mucho trabajo artesanal Pero estaba mugriento y sin brillo Ya la sabía Ya la sabía Ahora empieza Ahora que termina mi discurso Ahora empieza a entrar Te imaginas que entran 7 millones de personas Yo diciendo Ahora voy a entrar Ahora esperando que acabase A ver el final del Broken S. War Ahora lo voy a entrar He grabado el discurso Y lo voy a poner en un bucle Han los 7 millones de personas seguro Bueno, a ver Tenemos al Cali Y no me acuerdo Qué leche teníamos que hacer Eso que fue allá Morreo del crimen Tenemos que ir a algún lado Aquí no podemos ir A París No, en París Hablas con el río Tenemos el museo Enseñaba al Cali A la historia Yo es que No, vale Yo llegué a un momento ya Sí Yo llegué a un momento ya Ya me da igual En serio Antes me interesaba Por el cine Me interesaba mucho Por las series de televisión A una pérdida de tiempo total Tío Es mucho mejor Ir a por cosas Que sabes Que te gustan Que Hola André Hola George Y no es cuestión de estar abierto A cosas nuevas Pero Yo cuando pregunto ¿Conocer una serie nueva o algo? Es por sí Lo que me comentáis Pues me ayuda A ver si hay algo entretenido De alguna manera Hay muchísimas Muchísimas cosas que hacer Y para entretenerse Hay un montón Opción Hoy en día Día para detenerse Y perder el tiempo En la mejor época de la historia ¿Sos seguro? André ¿Qué piensas de esta copa? Es un cáliz de comunión Del siglo XIV Probablemente español ¿Sabes de lo que hablas? Se lo enseñé Mira esta nariz George Vale, esto ya lo he visto Esto lo he visto El trípode De ninguna manera Le devolvería el trípode A lo vino Vale, vámonos a la iglesia ¿No? Gracias por tu ayuda André De nada Horrible tío Lo de la fundación A una pena Si hubiesen respetado A ver Yo no he leído La obra Pero desde luego Es que Lo de Primero el doblaje español Claro ¿Has visto el doblaje De la De la científica De la capulla El doblaje Yo creo que Sería un enchufado O algo No sabe ni hablar Hablan siempre Es repugnante Es repugnante Es como si hubiesen cogido A la estanquera Pero la hija de la estanquera Que encima es una niñata Porque se va a caer una niñata Y no sabe Ni pronunciar bien Le dice Tu coño En toda una cabrona En toda A nivel de videojuego No Hay videojuegos De videojuego Peor 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 Que dices Que dices Peor Tú te dices De videojuegos malos No Porque es juego Muy bien doblado Monfasón A ver Aquí tenemos que utilizar Que te vamos a preguntar Este hombre Este le ha enseñado Alcalde Hola otra vez Hola otra vez Y luego Todas las semillitas Del guion Que te dan Son una basura Y la reacción De la hija Madre Es todo Repugnante Todo Todo Tiende A meterte O sea Es que No le están Ni siquiera Hablando Entre ellas Están hablando De todo Es muy Todo Muy repulsivo Tío Y yo al principio Lo estaba viendo Por entretenerme Como tú decías Cuando Dice que Vino Imposible Imposible ¿Qué sabe de herrería medieval? Mira esta cosita Un trípode ¿Para qué es? ¿Quiere decir Que no lo sabe? No, monsieur Y creo que Usted tampoco Yo creo que aquí Hay que colocarlo ¿Qué piensa? Cristal Cortado No Es real ¿Qué tipo de loco Va poniendo una gema Sin precio Delante de la nariz De todo el mundo? Así que ¿Es cristal O estoy loco? No quería pensar Sobre eso Demasiado Vale Voy a intentar Hacer una cosa A ver si podemos Hacerlo Si puedo colocar La gema No podía colocarla ¿No? En El programing ¿Cómo estos juegos? Estos juegos Los argumentos Eran también Muy progres Muy mugres Buscaban La empatía De todo el mundo La unidad De Joder El de Dick Hostia El de Dick Es insuportable Lo de Lo de Dick Madre mía Si le enseñaste El caliz A la churri Si la churri Lo ha visto Salimos allí Desde el principio Ya cuando Fuimos de España A París Ya Desde Acabas con Sallar No sé dónde Está la costa Calidad Eso no existe ¿Qué coño es? Mira A ver si puedo Colocar la gema Aquí No coño Ahí No puedo Tío ¿Qué ha pensado? Digo A lo mejor Puedo colocar aquí Por aquí Comenta O el caliz El caliz Ahí Eso no No tiene sentido Aquí no hay Donde colocar El trípode No tuve tiempo Ahora Ahí el cali Y la gema Esa no es Una buena idea Cromwell 1111 Comenta Oye El caballero Te lo marca No El caballero No Me marca Me marca El pergamino Gente Vamos a ver Si hay algo Por aquí Con el suelo ¿No? Me marca Esto Pero Cromwell 1111 Comenta En la vidriera Digo No En la vidriera Nada En la vidriera Nace En la vidriera No hay nada No hay nada El pergamino Tiene que haber algo Que no he descubierto Tiene que haber alguna Algún punto interactivo Que yo no he visto Porque aquí entra luz Y dice A través de la luz Vamos a ver la verdad ¿No? O se ve la verdad O a lo mejor La parte de esta cama Oscura Aquí se ve esto Aquí hay algo Pero tampoco Cromwell 1111 Comenta Habría que ver El pergamino Antiguo Donde está El cáliz El cáliz Del mausoleo Tenía obviamente Mucho trabajo Artesanal Pero estaba Mugriento Y sin brillo A ver Donde está El cáliz Yo creo que Aquí El único sitio Ya va Por echar un vistazo Vamos a probar Vamos a ir A la casa de Nico A lo mejor Hay que entrar Por la alcantarilla Un agudito Espérate El malabarista No tengo ni idea De por qué no usaba Esas habilidades En un trabajo de verdad A lo mejor Es que le gusta Vestirse De esa forma Tan horrorosa Vamos a probar Habla con Hola otra vez Uy ¿Qué pasa ahora? Por favor Quiero otra oportunidad Para hacer malabarismos ¿Qué pasa? ¿Has hecho un curso intensivo? No Acabo de tener una visión De la presentación ¿Eh? Déjame que te lo demuestre Las bolas Por favor Si insistes en completar Tu humillación Monsieur Vale Ahora A por mi arma secreta ¿Qué arma secreta? El malabarista Se quedó En la visión De la rabia Le podías haber Confundido Con un mimo Y sin decir una palabra Recogió las bolas Y se marchó furioso De payaso Oye Te has dejado las bolas Oye Pero no me oyó Incluso mejor Me dejó sin su diversión El gendarme decidió Que debería trabajar un poco Para variar Pues mira Era esto Puedo abrir la alcantarilla Pues se pone a tapa y todo A ver esto A ver esto ¿Cómo va? Bueno Aquí hay una Puedecilla Si quería meterme más Al fondo de las catacumbas Tendría que llegar A ese camino Si el borde cercano No se hubiera derrumbado Podría haber saltado Fácilmente Ahora ya no estaba Tan seguro En el barco Había una manivela Para soltar cadena Que al final Tenía un gancho Cromwell 1111 Comenta Espera Aye Algo Cromwell 1111 Comenta No No lo sé Espérate Estoy viendo Allí había atada Una barquita extraña Me imagino Que la usaban Para transportar A los equipos De mantenimiento Era eso O que el fantasma De la ópera Estaba cerca Allí había Era eso Había tres arcos Cada uno Con una inscripción Ah no No Es donde está Atado el borde La pared La pared Se había desconchado Y lo que había Es que Muy Pero que muy Tramposo Espérate A ver Que leche Es un gancho Había hecho Un agujero En un emplazamiento Histórico Si pasara por aquí Algún arqueólogo Me lincharía Por esto Vale Pero que es Podía ver Que la escayola Era más fina Por donde La había atravesado Y detrás Había algunas piezas Y una manivela Probando Con la palanca Tío Pero yo creo Que esto Es una trampa Que te cagas Esto es como Lo de la cabra Como tramposo Porque esto Nunca ha pasado Esto no se engancha Allá va Oye Estupendo Espérate Voy a grabar Dentro del agujero Dentro del agujero ¿Qué me ha dado por guarda? Entonces aquí Hay un sitio ¿No? Había una grieta En la pared Por ella Podía ver Un brillo De luz natural Vale Está claro Que aquí Tienes que morir Sí o sí Hay juego tramposete 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 En el principio Estaba el final Un final elaborado Por nuestros enemigos Empezó nuestra oscuridad En el final Estará el principio Un final Para nuestros enemigos Anuncia nuestro nuevo día Informe Los establecimientos militares Están cambiando El final de la guerra La guerra fría Les ha dejado Sin metas claras Y como objetivos claros Para los recortes Presupuestarios Hemos promovido Con éxito Un sentimiento De traición En los altos rangos Sienten que los políticos Les han abandonado El modelo Está saliendo A la superficie Ahora Está acelerando esta tendencia Está acelerando esta tendencia En todo el mundo El modelo Está saliendo a la superficie Ahora Es nuestro momento Excelente Los viejos y cansados gobiernos Están muriendo Están muriendo poco a poco A causa de su propia incompetencia Y maquinaciones El milenio está casi entre nosotros Y todo está en su lugar Para el amanecer De nuestra nueva orden Casi Profesor ¿Dónde está la espada rota? Como ya lo discutimos La última vez A consecuencia de la pérdida Del manuscrito Nuestra búsqueda Se ha visto entorpecida Y como ya discutimos La última vez Se le ha proporcionado Un aumento de presupuesto Bastante considerable ¿Qué ha estado haciendo Con nuestro dinero Profesor? Estamos trabajando Con el principio De que los templarios Quiero decir Nuestros antepasados Espera un momento Estos son los templarios Debieron dejar algún rastro Cuando estaban escondiendo Las pistas De la situación De la espada de Baphomet Tengo un pequeño ejército De historiadores Y arqueólogos Intentando descubrir Ese rastro Espero que estos Historiadores Y arqueólogos Sean más de confianza Que su amigo Pygram Pygram era leal Intentó proteger La gema de Lodchmar Cuando los assassins Se acercaron ¿Y Fácaso? Y no llame a ese Sigio loco Assassin Es un asesino Dugo y Dugo Eso no es lo que Él se cree Él piensa que Silencio Tengo que recordarle Que tenemos Una labor sagrada Un deber Cuando Philip Intentó destruir La orden Perdimos la espada Y con ella Nuestro poder Ahora tenemos La oportunidad De reforjarla Pero no tenemos Mucho tiempo Necesitamos resultados Sin discusiones Tontas Sin excusas Ahora profesor Baphomet Si por supuesto Le pido perdón Encontraremos a Baphomet Y la espada Con manuscrito O sin él Hemos encontrado Otro elemento Esta vez en París Estupendo ¿Qué es? Bueno En esos momentos No estamos Totalmente seguros Ja ja Pero tengo A mi mejor gente Trabajando en ello Eclun Arrías viene No criticar A los demás Por lo menos Yo no he matado A uno de los nuestros Claro Ese tipo Era el médico Falso del hospital Marquette Era una carga Eclun hizo lo que le ordené Perdón Gran maestro No era mi intención Profesor ¿Tiene alguna buena noticia? Ya conocemos Tres de los elementos Sabemos que Klausner Había obtenido La lente Antes de desaparecer ¿Dónde estaba? En Siria Sabemos que llegó Pero después de eso Nada ¿Y el asesino? Eso me temo Es una pena Klausner Era un buen agente Esta será nuestra última reunión en persona Hasta que encontremos la espada de Baphomet Espero no tener que recalcar la importancia de encontrarla Sin ella Nuestros esfuerzos no habrán servido para nada Con la espada reforjada Tendremos el poder de eliminar a todos nuestros contrarios El nuevo milenio Nos pertenecerá La próxima vez que nos reunamos Me convertiré en el príncipe del mundo Los calvos de muñeco No había terminado Hasta luego, Luca No había terminado la cena Pero ¿y por qué me sacan de la cena? Ahora sí puedo más baja Venga No, no comprendo por qué me han sacado de la cena Pensé que habían acabado ya Quédate un poco más deprisa, amigo Eso es Eso A ver Hombre, trampa Trampa, no sé Noté tres muescas alrededor del borde superior del tocón En el centro del círculo había un tocón de piedra Un rayo de luz del día del mundo de arriba entraba tocándolo Vale Yo creo que aquí es donde hay que colocar Ahí Ahora sí La luz que venía de arriba La luz que venía de arriba se reflejó en la gema Y se partió en cinco rayos perfectos Y cada rayo resaltó una letra Empezando por el sello Podía leer M M A R I B Marín Ahora todo lo que tenía que hacer era averiguar qué narices significaba eso Ahora ya, ya por fin vamos a acabar este episodio Vamos a acabar este segundo episodio Nico Conta De inicio ¿A quién es? A los templarios Espíe su reunión en las catacumbas ¿Y viste a los caballeros templarios? Vi un puñado de hombres disfrazados de templarios No tan disfrazados Tenía un traje Era mentiroso Van detrás de algo llamado la espada de Baphomet El falso doctor estaba allí El tipo que mató a Marquette El manuscrito es la clave Justo como pensábamos Muestra el camino a la espada rota Sea lo que sea ¿Y cómo encaja el asesino en todo esto? Él intenta detenernos Estos neotemplarios son hombres y mujeres en puestos influyentes Hombre, una mujer No lo ves Plantar era uno de ellos El asesino lo que tocó el manuscrito Para evitar que encontraran la espada Pero ahora nosotros tenemos el manuscrito Sí Entonces, ¿cómo esperan encontrar ellos la espada? No lo sé Dijeron algo acerca de una lente Y de un hombre llamado Klausner Que se ha ido a Siria Pero no parecían darse cuenta del significado Del lugar mismo de su encuentro Mira, cuando se fueron Descubrí un pedestal de piedra Y una inscripción grabada Puse la gema en el trípode Directamente debajo de un haz de luz La gema partió el haz E iluminó las letras M, A, R, I, B Marib es un pueblo de Siria Entonces los neotemplarios van por delante nuestro Klausner me ha ganado por la mano No estás pensando en ir allí en persona, ¿no? ¿Por qué no? Esos tipos están locos Y son peligrosos Eso me recuerda... Deberías dejar aquí la gema De acuerdo ¿Y qué pasa con el trípode? Se lo mandaré de vuelta a André Anónimamente Vale Vale, pues lo vamos a dejar aquí Vamos a comprobar primero Que está todo bien Vamos a ver Yo creo que nos queda nada más Que colocar Cuando consigamos la lente Colocarla en el pergamino de la iglesia Y ya está Es lo último Parece que es lo último Creo que es este, ¿no? Este es España El de arriba es España Y este... Nos falta este El de la otra cara Una raya feísima ¿Crees que debería...? Siria está bastante lejos, George Opa, allá vamos Vale, no, 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 no Hasta luego, loca La va a estar a su vaquillo